Es posible que pueden llegar a encontrar en el mercado subwoofers más baratos, más económicos, pero la ventaja de Pioneer es que son desarrolladores de tecnología, se están actualizando constantemente. ¡Hey! Hola a todos amigos de Locos por el Car Audio. El día de hoy tenemos un video muy cool porque vamos a ver las características de este subwoofer de Pioneer. El modelo del subwoofer es el TSW312D4. Este subwoofer Pioneer es de la serie Champions, es de 12 pulgadas con doble bobina de 4 ohms de impedancia. El diseño es característico de los subwoofers Pioneer, pero ahora el cono de polipropireno muestra unas figuras hexagonales tipo panal para ofrecer mayor rapidez y unos bajos más profundos. El envolvente de suspensión ahora es reforzado, con doble capa, fabricado con polímeros, elásticos y fibra, y está diseñada para una alta durabilidad. La estructura o canasta tiene un diseño optimizado para darle fuerza al subwoofer y mantener la bobina a buena temperatura para un óptimo funcionamiento. La bobina de Boss es de aluminio de alta resistencia al calor, es de doble terminal de 4 ohms de impedancia. Las terminales de conexión son de presión o tipo push. El imán del motor es 26% más grande que el modelo anterior. Maneja una potencia de 500 watts rms o constantes y además el subwoofer Pioneer modelo TSW312D4 es interesante, ya que es una confiable opción para reproducir las bajas frecuencias que tanto te hacen disfrutar de la música. Además, este subwoofer es un buen representante de la prestigiada serie de Champions Pioneer. En conclusión, tenemos un subwoofer potente, fuerte y resistente. Este lo vi en aproximadamente unos $1,600 pesos. De $1,600 pesos a $1,900 pesos en diferentes tiendas. Creo que es económico. Si tú quieres mejorar la experiencia de audio de tu automóvil, obviamente este subwoofer es perfecto. Es posible que puedan llegar a encontrar en el mercado subwoofers más baratos, más económicos, pero la ventaja de Pioneer es que son desarrolladores de tecnología. Se están actualizando constantemente y obviamente nos van a ofrecer mejores productos porque vamos a tener un subwoofer de mucha durabilidad. Espero les haya gustado este video. Dejen un like si fue así. Comenten qué les pareció. No olviden seguirnos en redes sociales y nos vemos en otro video. Chao.